Marta Almeida nunca había podido comprarle un disfraz a su hijo Daniel, que hoy tiene 5 años, pues su condición económica no se lo permitía. Esta vez tuvo la oportunidad de escoger el motivo que más le agradaba y que le fue entregado por la gestora social. Es muy bonito porque es una distracción para los niños de la vereda, lo cual ellos lo hacen muy felices y a uno también. Y me parece muy lindo lo de los disfraces porque ellos nunca, por ejemplo mi hijo nunca había tenido la oportunidad de disfrazarlo así como este año. Otras madres del sector rural disfrutaron también junto a sus hijos de esta mena actividad. Escogió uno de banda y otro de mariposita, muy lindos. Muchas gracias por acordarse de los niños del campo, que ellos están muy felices, cada vez que viene ella se ponen contentísimos. Bien agradable porque es una ocasión que les hacen a ellos una vez al año y excelente, saber la sonrisa de ellos y muy divertidos. Pero los más felices fueron los pequeños, quienes no podían creer que podían estar dentro del cuerpo de sus personajes favoritos. El de Capitán América, porque él siempre busca defender lo bueno. El de una princesa, me gusta. En el programa de donación y entrega de los disfraces, que inició hace dos semanas la gestora social, participaron funcionarios de la alcaldía y empresarios del municipio. De esa manera hacemos felices a estos niños de la judía, con un evento que trajimos para alegrarles la mañana. Muchísimas gracias a todos y espero que nos sigan colaborando siempre en todas estas campañas tan lindas. Una acción solidaria que tuvo como propósito alegrar a los niños y niñas del sector rural del municipio dulce de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!